Andrew, me va a querer jugar a este vato, no, nomas se me queda viendo, no se que hace Dale, tu Davian Pero, ah, estas listo? Bueno, tu, tu stares Prende tu mic Davian para poder, para que puedas oir wey, para ver si te vas poniendo lección Davian Tu stares, tu stares up ahorita y luego haces 90's Davian Tres, suena Ooh, do they know with that high ground? Never mind I saw a hit mal el escantero si cojo jaja para donde se fue al chile no nada este vato nada que ver jajaja este vato se bajó con le quito high ground es lo que iba a hacer todo el juego jaja 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 No, escro al chile, vamos a jugar bien Este vato que trae wey No, déjalo, 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 déjalo Este vato que quiere wey, al chile Wey, no estoy ni jugando, estoy esperándolo I need to go take a piss Eh, pero va a querer jugar o no Va a querer jugar o no Ahhhh Yo le agarro una menor wey Dale, punto listo Oh fuck, dale Que este vato, yo pensé que se paro No, 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 va bien Reynold Va bien Reynold Va bien Reynold Está trapped, está trapped, está trapped Ya tu Jaigron, ya tu Jaigron Vámonos Reynold ¡Otra! ¡Fuera! 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 Este vato está jugando al que te dije de Asus for life AHHHH, caí wey, que pedo era Maxi este pedo Creative ¡Vamos! ¡Súbamos a la verga! ¡Reinol! ¡Guergué un meco! ¡Eh, Jessy le ganó a Reinol con 3 a 1! ¡Ja, ja, ja! ¡A que sí, sí te ganó! No, sí, no, sí me ganó, pero... Yo le gané, after 3-0. ¡Pinche Jessy! ¿Dónde está Jessy? No, el Chile no está. Fui a hacer algo, fui a hacer algo. ¡Oh, mames! ¡Vete a la verga, soy yo! ¡Eh, espérate! Creo que es best to 3, creo que quiere otra. Dile que cuantas veces va a jugar. No, pues, best to 3, ya llevo 2-0. Falta uno más. Vale, ponte listo. Ahora, ahora. ¡No, quítate ya, Nune! Pero si comba. ¿Quién dijo? Somos de high school, a ver que es de que se cae a los 5, porque es un meco. Estoy diciendo que somos AMBOS. Eeeeh, estamos en un! Eeeeh! En un! Eeeeh! En un! En un! ah fucking gay and shit abuelo bro i ac fucking fucking just let's go we saved it Ahora tienes chance de pegarle wey Te pegaste, vámonos Vámonos Mira que viene Ya estamos Max No le verga Ya está bailando que anda rey nos lo mato Nada Oh la verga, me caí Fuck this gay shit bro Bueno que, eh eh Así no como tú lo persiguiste, él te persigue a ti Vámonos Todo puñeta bailando y no sabe donde viene Reynold ¡Vámonos! Vámonos Con una chata hijo Dile que que más quieres chaval o meco a la verga ¡Vámonos! Ya, yo no le tengo que ganar, yo no le tengo que jugar güey Ya le ganó Reynold güey No, juegale a Astros for life también Nunez Mételo en la verga por favor Juega a Astros ¡Vámonos! 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 ¿Está mejor que Nunez? ¡Vámonos!